¿Cómo se da la transferencia a Israel Cucharita? En Israel, bueno, el 2007... ¿Tú sabes de Alianza, Israel? Claro, de Alianza, yo en el 2007, que estuvimos juntos, no fue bien, ese año no fue bien, en lo personal también, anoté muchos goles, si no me equivoco hice 12 goles en ese año. Perdóname, ¿siempre jugaste en la posición que te vimos? O sea, ahí de enganches... Bueno, de niño jugaba delantero. Ah, de delantero. De niño era delantero, sí. ¿No eras nueve? No, 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 era un media punta, o sea, antes era delantero, jugabas, dos delanteros, y ya, pues no, era el que por ahí... Fuiste retrocediendo. Fui retrocediendo. Ustedes fueron retrocediendo. Sí, sí, pero tampoco me hicieron como un 10, pero tampoco no me siento que soy un 10 típico, yo más me siento como que un media punta, que me gusta moverme por todo el frente, y ya yo decir... Jogar antiguo, un jogar antiguo. Claro, un jogar antiguo. ¿Por qué hoy día en qué posición te pondrías? O sea, a ese visa del 2007, o sea, probablemente tu mejor época, tus mejores versiones, hoy pues hay que el extremo, que juegan con un punta, que el interior, hoy jugar es interior. Claro, ahora me ha tocado jugar los últimos años interior, y me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo porque es como, se puede decir un 10 falso, un 10, un 8. Y ahora que hay mucha más información, a veces se te hace hasta un poco más fácil jugar. Claro, porque por la misma experiencia, por la misma ubicación en el campo se te hace... Ya entras pues con una confianza a jugar, como si fuese... Claro, ya no tienes presión de nada, o sea, ya... O sea, presión siempre hay, ¿no? Pero ya es otro tipo de presión, ¿no? La presión de ganar, ¿no? Pero la presión de jugar bien sí o sí, de no perderla, me imagino que es diferente. Claro, ya es diferente porque ya, este, ya entiendes más el juego, entiendes más el juego, sabes buscar los espacios... Y sabes no perderla también, ¿no? Sí, claro, y eso es bueno también, pues, ¿no? O sea, imagínate, no perder el balón y siempre encontrarte libre, se te va a hacer mucho más fácil... Claro, claro. Que antes te metías por donde estaban todos los pies, a cambio ahora ya tratas de buscar los espacios para poder mostrarte mejor. Israel, te había preguntado Raymond, ¿cómo se da eso? Y después nos cuentas, claro, todo lo que ha decidido ahí. Sí, ¿no? Este, se da el 2007, como te digo, este, que hice una, si no me equivoco, la mejor temporada en Alianza. Ajá. ¿Pero tú terminaste el 2007 o hiciste mitad del año? No, no, todo el año, claro, claro, todo el año lo hicimos, pero ya en el camino, o sea, como ya iba destacando, había tenido buenos partidos, ya se me iban presentando varias propuestas, ¿no? O sea, desde julio, si no me equivoco, ya querían que renueve, ¿no? Porque justo ahí se me acababa mi contrato con Alianza. Y tuve muchas reuniones con mi representante, que en ese momento era Raúl, este, que varios equipos estaban interesados, tuve reuniones también con otros representantes que me querían llevar a otros países. En ese momento a Grecia, tenía Chipre, pero la más clara, este, que tuve fue con la que Raúl me mostró, pues, ¿no? Que fue la de Israel y una en Rusia. Y por ahí hubo una en Alemania, pero no era tan concreto, ¿no? Y bueno, se da eso lo de Israel, pucha, yo decía Israel. O sea, lo primero que me pasaba en ese momento, Israel decía, pucha, lo que pasa ahora, que tú ves, y se escucha las bombas. Zona de guerra. Zona de guerra. Zona de guerra, o sea, dice, pucha, ¿cómo hago? Y me dice, ¿ahorita tienes esto o esto? Israel. O Rusia. O Rusia. Israel, el equipo campeón, que lo están manejando. ¿Ese la fue el Telavit, creo? No, ese era Beitar, en ese momento era el campeón, que lo estaba, era el dueño, era un magnate, el hijo era el dueño del post-mundo de Inglaterra, y, o sea, ahí, pucha, ya Raúl me comenzó a decir, ¿no? Mira, Junior, esto es un trampolín, para que aquí te vayas a Israel, Israel la rompes y te vas para Inglaterra, o te vas a... A otro país, no sé. A Rusia, pero es un equipo de segunda, Rusia, pero, y los viajes, va a ser larguísimo, todo, y me dice, o sea, adoptamos, porque ya dijimos, pucha, ya, vamos. ¿El suelo era el mismo? El suelo era el mismo, sí, este, vamos a Israel, vamos a Israel, pucha, que de verdad me entré en duda, porque, como te digo, este, el tema de lo que pasaba, y justo ahí también. Es un conflicto que tiene años, no es que es de ahora, para mí, ¿no? Claro, claro, y mira, y te cuento, y mucha gente no lo sabrá, también me entré a la propuesta de la U, en la U, en 2007, claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. ¿De fútbol peruano, solo de la U, o de varios? De la U y San Martín. Ya, San Martín, que había recién entrado al fútbol. Sí, estaba ahí en 2007, yo me junto con los rectores, me acuerdo, ahí en la universidad, no llegamos a un acuerdo, y después me sacaron una reunión, y era la gente de la U, y yo me encuentro ahí con la gente de la U, comenzamos a hablar. ¿En la San Martín? No, después, después me junto con la gente de la U, este, cuando estaba el profe Gareca. Claro. Este, me llaman, me dicen que vaya a la U, y bueno, yo estaba en Alianza, imagínate, o sea, bien renovada en Alianza, la U, o me iba al extranjero. Y yo, no, pues, no, decía, no, o sea, la U no, 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 no iba a ir, pues, no, o sea. ¿Quién te buscó en la U? En esa época... ¿No fue el profe directamente? No, 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 fue la gente que lo manejaba, si no me equivoco, pucha, ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí, me llamaron, me ofrecían más que Alianza. O sea, me ofrecían más que Alianza y Alianza, este, imposible, tampoco me voy a dejar ir, pero bueno, salió lo de Israel, como te decía, este, y me fui para allá, pues, ¿no? Así se dieron las cosas de, de, de lo de Israel, me fui al, al Beiter, Jerusalén, por seis meses, solamente por seis meses, un contrato por seis meses, eh, con una opción de, de compra, pues, ¿no? O sea, Alianza te prestó. No, 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 ya quedé libre. O sea, el pase era tuyo. El pase era mío. Sí, si no me equivoco, lo único que pagaron fue derecho a formación, ¿no? ¿Y por qué te fuiste de Alianza? Me fui de Alianza, ¿por qué? Porque era una opción del extranjero, como digo Israel, el campeón, mi ilusión y mi sueño siempre fue jugar en el extranjero, y era una oportunidad para no desperdiciarla, pues, ¿no? O sea, yo creo que si hubiese tenido, de repente, otras, eh, hubiera pensado más, ¿no? No, pero tenía esa y la de, la de, la de, la de, la de extranjero, esa y la de Rusia. Y la tomé, la de Israel, pues, ¿no? O sea, y, o sea, y muchos pueden decir, no, Israel, pero, ¿no? O sea, el fútbol, ¿cómo es? Claro. Y yo llegué y me sorprendí totalmente, un nivel, de verdad, buenísimo, un muy buen nivel, con grandes jugadores, profesional, al 100%, o sea... Los campos y eso... La infraestructura, o sea, los menores, el tema, el tema de, o sea, de... Israel, eso era lejano, es lejanía, nomás, ¿no? O sea, uno piensa que es, este, un desierto. Sí, no, en realidad yo me he sorprendido con el país, es una maravilla, o sea, es una maravilla, o sea, yo me imaginé todos tapados, ¿no? Lo que te puedes imaginar, ¿no? Claro, claro. ¿Con qué te encontraste? Eso te iba a preguntar. O sea, yo me encontré, primero, me encontré con un país súper moderno, estamos hablando del año más o menos 2008, 2009, que ahorita ya es una potencia, pero era un país hermoso, hermoso, o sea, tú entrando al aeropuerto, ya, el piso de mármol, o sea, todo de nivel, los tachis eran, si no me equivoco, eran Mercedes, BMW, o sea, yo decía, yo venía de otro mundo. ¿Tú creías que ibas a ir a mochilear? No, me iba a mochilear, me iba a ir a Camilo. La casa de, ¿cómo se llama esto? De adobe, ¿no? Sí, es que es lo que te imaginas, es lo que te imaginas. Lo que te imaginas. O sea, llegué allá. Pero bueno, al mes ya fue mi esposa con mi hijito, que ya había nacido, y mi papá, y Raúl, mi representante, me acompañó las primeras dos semanas, pues, ¿no? Me acompañó, este, sí, me costó un poquito al principio, pero ahí me fui acomodando, estuve seis meses ahí, y me tomaron la opción de compra por dos años más, ¿no? Ah, te afirmaron, no sé. ¿Jugaste? ¿Jugaste, jugaste? No, me costó, los primeros seis meses sí me costó un poco, pues, el mismo, el fútbol, pues, no, el fútbol era, este, No, aparte de eso, o sea, yo voy como goleador, como segundo goleador de Alianza, porque Flavio quedó primer goleador, yo quedé segundo goleador, y ese año yo jugué como media punta, ¿no? O sea, y hacía muchos goles ahí en el área, de fuera del área, y ellos no acostumbraban de jugar con enganche, y buscaban como un media punta, pero esos que corren por los costados, pues, ¿no? Como un zorrito, ponte, ¿no? Y yo, o sea, no soy rápido, no soy un juego rápido, y allá que son rápido y todo, por ahí me... Muy físico el fútbol. Más físico, y también son técnicos, pero me costó un poco esos seis meses, pero el scout de ellos, este, vio que tenía condiciones, que me podían colocar en otra posición que podía yo resaltar más, este, y tomaron la opción de, de, por dos años más, pero con, con, préstandome un año a otro equipo para yo desenvolverme en el puesto que me sentía mejor, ¿no? Porque el scout dijo, no, él no es en esa posición. ¿En qué posición te querían poner ahí? Sí, como te digo, como un doble nueve, pues, ¿no? Claro. Pero ese es el otro nueve que corres por los costados, y esto. Ya, y la cosa que me costó, pues, ¿no? Me costó, y después me reducieron un poquito, me prestaron un equipo que es el Apuel Petactitva, y al equipo donde yo estaba necesitaban un nueve, y lo llevan al Loco Abreu, al equipo donde estaba, y me prestan. Me voy al equipo este, el Apuel Petactitva, me ponen en la posición de, más o menos, ¿no? Este, yo jugaba, estaba, y la comencé a romper, la comencé a romper un mes, dos meses, la comencé a romper, el club que, que, que me había prestado, decía, Uy, ¿qué fue? Uy, ¿qué fue? Ahí te quedó en su posición, nomás. ¿Qué fue? Que venga, que venga, no te miento. Claro. Que, que se venga, que juegue los cuatro o cinco meses del primer a la apertura y te vienes. Y me dijeron, me tenían ahí, que te vienes, que te vienes, que te vienes, y ya mi nombre comenzó a sonar bastante en Israel, y a los equipos, y vetar el equipo campeón, pero el, 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 la Poel también es un equipo que siempre campeona, el Maccabi Tel Aviv, el Maccabi Haifa, y ya comencé a despertar el interés de ellos. Ya comencé a tener propuestas de, de ellos para comprarme, y todo eso, y bueno, yo dije, no, me quedo aquí porque acá estoy tranquilo, estoy jugando, pues todo el año hice varios goles, eh, terminó mi contrato, y me tenía que regresar, ¿no? O sea, al Beitar, ya me regresó al Beitar, y ya me quedó un año más ahí, ya en ese momento, como te decía, en la Poel me quería comprar, no he llegado a un acuerdo con, con el club. Acuerdo de jugar a Champions. Sí, en la Poel, este, en esa época querían hacerme un contrato por cinco años. ¡Wow! ¡Cinco años! Pero, eh, también fue una decisión mía, que, que nosotros estamos llenos de decisiones. Claro, claro. De verdad. A veces las cosas pasan. A veces pasan, yo no, 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 hasta el día de hoy, a veces uno se puede arrepentir de no tomar buenas decisiones, pero, bueno, parte de la vida, ¿no? Pero ese equipo me quiso comprar, bueno, a los finales por un tema de, a veces uno por pensar a veces en el dinero, en pensar en, en que no, esto tiene que ser más, tiene que ser menos, que es el otro. Te preocupas por otras cosas y no piensas en lo que, en largo plazo, en largo plazo, lo que tú puedes ganar en ir a ese club. Claro. Porque después yo decía, pucha, si yo me viese a ese club, ese club participó Champions, vendió como cinco o seis jugadores, y yo decía, pucha, ¿y por qué no me fui por pensar en esta? Lo otro, bueno, los finales, no fue una decisión buena que tomé, me regresé al club que, 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 que pertenecía. Después el club se va a la quiebra, ya pasó un montón de cosas, y el equipo ya no me quiso, ya no me quiso... Claro, ya la oportunidad estaba, no la tomaste, y después pasó, ¿qué te vas a imaginar también que iba a pasar eso con el equipo? Claro, 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 no, no, o sea, por eso que, cosas y decisiones, ¿no? O sea, a lo que yo voy es que, que de repente, a veces, yo en ese momento pensé, más en, de repente, en, 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 en el dinero, que en poder ir a un equipo, este, que, que me dar un, un contrato de cinco años, que va a jugar Champions y UEFA, y, este... Y que te dé una visibilidad, incluso mucho mejor para... Mucho mejor, pues, ¿no? Para poder yo, para poder crecer como... ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 24 años. Ah, estabas joven. Claro, 24, 24, 25 años. Y ya, y después de ahí, nuevamente, terminé mi contrato, el equipo se va a la quiebra, y regresé al equipo donde había destacado... ¿Te pagaron al final o te quedaron debiendo? No, no, bien, bien, sí, no, en ese aspecto, no, en ese aspecto, Israel, este, 10 puntos, 10 puntos en el tema de pagos, no tienen problemas, este, económicos con los jugadores. No, como dice que se fue a la quiebra, supuse que... Claro, se va a la quiebra en el tema de que comenzaron a, a reducir sueldos, ya que ya no podían pagar, comenzaron a prestar jugadores... Se fue a la quiebra, pero de manera responsable. Responsable, sí, sí, porque muchos jugadores tuvieron que ir a otros, a otros equipos, este, para poder cobrar o negociar ahí. ¿Y tu día a día en Israel cómo era? Porque ya, el fútbol, perfecto. Se le ataba a rezar, dice. Claro, ¿cómo era tu día a día? Se le ataba a rezar. A qué hora entrenaban, qué hacías, qué había que hacer, qué tuviste que hacer para, qué tuviste que hacer también para acostumbrarte quizás a esa cultura, todo eso, ¿cómo fue? Claro, mira, los primeros seis meses yo viví en Jerusalén, una ciudad religiosa, claro, religiosa de Tel Aviv, claro, pero ponte Jerusalén, Jerusalén, es una ciudad religiosa, bien religiosa, que ponte, llega Shishí, Shabbat, o sea, el día viernes y sábado, te cierran todo, o sea, te cierran los malls, te cierran... Los viernes y sábado. O sea, viernes cinco de la tarde empieza el Shishí y acaba el día sábado cinco de la tarde y ya que la gente ya comienza a hacer su vida normal, pero hay la gente religiosa que llega cinco de la tarde el día viernes y deja de manejar, deja de, o sea, todo lo hacen caminando, hasta el mismo ascensor, existen ascensores que, ascensores del Shabbat, se dice, ¿no? Que ellos no tocan el ascensor para subir, o sea, de acá al piso quince, ¿no? Solito el ascensor avanza del primero al segundo, al segundo, al tercero, o sea, su religión hace de que ellos, el día de descanso es descanso, ellos no pueden ni apretar el tema de la luz, o sea, en realidad es, te hablo de los religiosos. Claro, los que son pegados a la religión. Que me tocó vivir en Jerusalén. Pero después cuando yo viví en Petactitba, este, la vida era normal, que también existía el Shishí y Shabbat, pero era un poquito más, este, más relajado, pero lo que sí hacían ellos el Shishí y Shabbat era que se juntaba toda la familia, pues, ¿no? El día viernes, cinco de la tarde, te juntabas con, se juntaban con sus padres, con sus amigos, hacían una mesa grandísima, harta comida, un montón de comida, rezaban. ¿Clima? Hermoso, hermoso el clima. ¿Sí? Calor todo el día. Pero me imagino un calor brutal. Sí, calor fuerte, también invierno, pero no es tan fuerte el invierno, hay playas, playas hermosas, que todos los fines de semana, este, me iba ahí con mi familia a la playa, en realidad, este, porque los partidos normalmente son, eran los, los sábados a las cinco de la tarde, seis de la tarde. Domingo libre y domingo aprovechaba y me iba a pasear o a conocer todo. ¿Las playas son acá como acá? Así tipo, agua dulce y la fe. No, 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 claro no. No, ahora estás solo ahí. No, sí, no, de verdad que había un montón de playas, un montón de playas, este, las pasabas bien, había juegos de fútbol playa, había concursos, campeonatos. Ah, bonito, bonito. Hermoso. ¿Y entrenaban en las mañanas? Entrenábamos en las mañanas. Entrenábamos en las mañanas, en las mañanas, normalmente sí, ocho y media, nueve de la mañana, este, a veces sí entrenábamos cinco de la tarde. ¿Por el calor? Sí, por el calor, cinco o seis de la tarde. Y los partidos también eran, pasando las cinco de la tarde, por el calor también. ¿Y cómo hiciste con el rechirreo de Cruz? Al principio sí me costó, porque comía en la calle y tenía que, agarraba y buscaba, no sé, milanesa, algo, buscaba algo que se parezca a la comida aquí, pues no, porque la comía ya, o sea, este. ¿No había yujita de Palermo, ni cara? No, 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 no había su chicharrón, porque yo tampoco no comía chancho. No había su chicharroncito, que íbamos a maturir a la hora. Y escúcheme, y en esa época no era tan estricto el trato nutricional con el futbolista y todo esto como ahora, ¿no? Que no puedes salir y comer cualquier cosa, que tienes que comer tu pollo, tu ensalada, bla, bla, como ahora que es. Claro, pero mira, en Israel en esa época ya... Ya, ya, ya. Sí, no, imagínate, en esa época, es más, o sea, yo siempre... Pero no era tan, digo, o sea... No, pero yo era, mira, yo... No, pero eso dependía de ti, de tu cultura. Tú podías comer lo que tú quieras, pero allá los jugadores ya se cuidaban. Claro, pero yo creo que aquí, aquí recién en los últimos años se ha vuelto un poco más estricto en el tema de la alimentación, el tema de lo físico. Pero estamos hablando 2008, 2009 en Israel, yo llegaba y el que tenía un kilo arriba tenía que pagar multa. Ah, sí. Sí, imagínate, o sea, es más, yo llego y yo soy delgado acá, o sea, me veían la gente delgada. Yo llego allá y me dicen, tienes que bajar grasa. Pero si yo estoy bien, no, tienes que bajar grasa y tienes que crecer físicamente. Sí, porque en realidad, o sea, de repente, acá yo estaba bien, ¿no? Pero allá yo llegué y... ¿Está bien flaco ya? Claro, pero no, allá me hicieron todas las mediciones, toda la revisión y todo, y me dijeron, no, o sea, acá tienes que estar entre 7 y 9 de porcentaje de grasa. Y yo estaba en esa época, me acuerdo, en 11 y... Claro, 11 no está mal. No, no, no está mal, pero o sea... Pero o sea, ellos te exigen el límite, como se dice, profesional que tienes que tener. Claro, o sea, imagínate, y la alimentación ahí, como te digo, era bien estricta. ¿Qué tal la comía? Rica, porque me acostumbré, o sea, en sí encontrabas de todo. Obvio, no encontrarás tu arroz con pollo, no encontrarás tu cevichón, tu ceviche pota, no encontrarás. Nada, nada. Pero, pero sí, o sea, me acomodé, aprendí a comer ensalada ya, porque acá no comía ensalada, y allá aprendí a comer ensalada. ¿Cómo se come la ensalada ya? ¿Igual? Eh, no, normalmente te pican el pepino, el tomate, el pimentón, ¿no? Te lo pican así, le echan limón, o no, miento, el aceite de oliva. ¿Y el limón, allá, que es dulce, o qué? Eh, no, también un poquito ácido, pero no como el nuestro, ¿no? Claro. Porque ahí parece como naranja, así, medio amarillo. Sí, grandote. Grandote, y este... Y ya, y fui aprendiendo a comer sano, porque también aquí comía de todo, como tío, y tenía que bajar. La yuquitas, la yuquitas. La yuquitas, palermo. Ah, no hay creo, ¿no? Cuando entrenábamos a la tarde, saliendo, le metíamos palermo ahí en, ahí en Chicharro. Chicharro. Chicharro, panzazo así, con chicharro más rico. Sí, sí. No, no, y este... O sea, no fue difícil al final. No, porque me acostumbré, como te digo, me acostumbré porque también este... Eh, el club también me chichía, pues, ¿no? Y yo, o sea, era mi sueño salir al extranjero. Eh, y tenía que acomodarme, tenía que, 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 que ponerme bien para poder jugar. O sea, era un requisito estar bien físicamente para... Claro. ¿Te dieron carro? Claro, llegué, me dieron mi carro, mi departamento. Con todo, con el GPS, con todo, porque si no, imagínate. No, pero... No había Waze, pero... No, pero yo no manejaba. Ojo, yo no sabía manejar. No, si yo siempre... En esa época no... O sea, no tenía auto. Yo no tenía auto. Cuando yo me voy, yo no tenía auto. Yo todo me movilizaba. ¿Y cómo hiciste? Eh, llego y mi amigo, este... Un compañero, Cristán Álvarez, que vino a jugar acá a la U. Ajá. Él me recibe allá en el Beitar. ¿Un chileno? Un chileno. Un chileno, que jugó en River también. Sí. Y a él me recibe, o sea, me recibe allá. Y, y este... Y como éramos solamente tres sudamericanos, yo vivo abajo de su departamento, él, ¿no? Y me dice, oye, ¿tú está tu carro ya? Sí, sí. Le digo, no sé manejar, le digo. Me dice, tú sí, más atrás, pero no, ¿cómo hago? Le digo, no sé. ¿Cómo hiciste? ¿Qué pende? No, este... Y bueno, me comenzó a enseñar a manejar ahí, porque había espacio para aprender. Al mes llegó mi papá. Mi papá me comenzó a llevar al entrenamiento, me comenzó a enseñar también un poco a manejar. Y como ya en realidad, este, no es difícil manejar, por lo mismo que respetan mucho las señales y todo. No tienes tu combi. No, no tienes ahí quien te quiere meter. No tienes tu moto. No tienes tu moto. No tienes tu moto. Una motita, la motita se da hora. Y ahí aprendí, fui, 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 fui manejando y así me hizo fácil y después ya me iba a entrenar tranquilo. Hasta que llegó Pame con... Mi papá y yo, mi esposa, mi hijo y ya nos modifizamos, este, con el auto. ¿Y a ella le costó o no? Yo creo que al principio un poco, ¿no? Claro. Como cualquiera, pero no. Es que es un impacto muy fuerte. Claro. Es una cultura. Claro, es una cultura. Aparte de eso, el idioma, pues no, el hebreo. O sea, ya poco hablan inglés. ¿Tú ya vas a aprender o palabras? Hablo el hebreo, sí. ¿Hablas hebreo? Sí, o sea. Te estás jodiendo. Sí. Hablas hebreo. Sí, sí. Con chasumada. Sí, aprendía, o sea, el, lo, el, la misma, día a día me hizo aprender. ¿Qué? Sí. Sí, sí, es difícil. Difícil, difícil. Pero. Lo tienes escuchando todo. Pero imagínate, todos los días. Es que no te hablan, o sea, había poco, pocas personas. O sea, sí hay gente que habla inglés, pero no todos. Pero igual, o sea, uno de mis compañeros, este, había jugado en España y él me traducía todo, pues, ¿no? Ok, al comienzo. Pero ya, o sea, como a mí siempre me ha gustado ser, este, también, entrar a la broma, estar ahí. Yo quería meterme. Yo quería meterme y decía, yo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Le decía a mi pata, ya, tú dile esto. Yo ni sabía qué significaba y era una mala palabra o era una malcriadez. Y yo, pa, y la gente, ja, 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 ja. Y la gente se me da, y yo feliz, yo entrando al grupo, yo feliz, porque yo decía nomás, ya, ¿qué más digo? Ya, pa, pa, decía. Y ya me decían, no significa esto, esto, el otro, pa, pa. Y ahí fui aprendiendo. Y ahí fui aprendiendo y en el fútbol lo primero que se aprende es derecha, izquierda, cuidado. Te viene, no sé, patea, pase. O sea, cosas así. Y eso fui aprendiendo. Largo, corto. Claro, cosas así. De ahí, como soy también bien. Autodidacta. Sí, o sea, me gusta y lo cato rápido, pues, ¿no? O sea, fui aprendiendo al toque. Hablas hebreo. Sí, o sea, ya no lo hablo tan fluido, porque imagínate, más de 10 años que hablo práctico. Claro, pero si lo escuchas, lo entiendes. Lo escucho, más o menos sé de qué estás hablando o te puedo decir cómo estás, gracias, cuánto cuesta o cosas así, ¿no? O sea, eso sí lo... Pero, ¿estudiaste o simplemente fue así de manera empírica? No, no, fue así, este... ¿Así el día a día? Sí, el día a día. ¿No tuviste un profesor particular? Si no me comen, me pusieron un profesor, pero menos de un mes, porque tampoco no me... Lo básico. No, no me gustaba tampoco. O sea, más lo aprendí así. Hablando, en la chacota. Hablando, en la chacota. Hablando, en el día a día. En el entrenamiento, o sea, eso fue lo que más, este... Onde más aprendí. Y después, imagínate, después ya quería hablar yo todos los días, todo el día. Es en hebreo, te juro. Es en hebreo, te juro. ¿Qué tan difícil es? O sea, siempre comparas tu idioma madre con el que aprendes y es como que tiene algunas cositas parecidas. Y es más fácil, italiano, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro, lo único que ponte al hombre se dirigen de una manera y a la mujer de otra manera. O sea, ponte un decir al hombre, tú le dices, ¿cómo estás, manishma? Y a la mujer le dicen, mashromech. Ponte, ¿no? Como con respeto. Como con respeto. Ok, ¿qué vendría a ser en español como un...? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está usted? ¿No? Algo así. O como diciendo, ¿qué tal? Y otra cosa es, ¿cómo está usted? Claro. Algo así, pues, ¿no? O sea, y fui aprendiendo así, como te digo, a veces combinaba el hebreo con el inglés y el español. Te juro, lo combinaba y la gente se... Pero entendía. Sí, sí, me entendía. A veces quería ir a una dirección. ¿Dónde queda hablar en hebreo? ¿Dónde queda? Y le metí a inglés. Y así, poco a poco, me aprendí. ¿Y ves al mes ahí también? También. O sea, sabía lo básico aquí. Que yo creo que es muy importante. Ahorita el inglés es muy importante. Una carrera más. En nuestra época, a veces uno dice, no, no. O sea, no le toma la importancia. No le falta mucha atención. Pero eso es muy básico para los chicos. Para todo, para la vida. Para todo, para la vida. Para todo, para la vida.